En algunas ocasiones la comida es considerada un bien de lujo y hay varios platos que así lo demuestran. Bienvenido a Doc Tops, estos son los 10 platos de comida más caros del mundo. Número 10. La Cilion Dollar Frittata. Está hecha con 6 huevos e incluye 280 gramos de caviar cebruga, que es uno de los más caros del mundo, y además una langosta. La puedes comer en el restaurante Parker Meridian, ubicado en Manhattan, Nueva York. Cuesta nada más que mil dólares. Y no, no son huevos de oro. Número 9. Está hecho con pan pita con una infusión de azafrán, yogur de pepino, infusión de champán cru, pimientos scotch bonnet, oro comestible y cordero lechal de los Pirineos. La verdad no sé qué mierda es todo eso. Fue creado por el chef Andy Bates del Reino Unido y cuesta mil doscientos dólares. Número 8. Sushi del Oriente. Es bueno salir a comer sushi de vez en cuando. El plato de sushi más caro del mundo lo ha creado el chef filipino Angelito Araneta Jr. Está envuelto en un papel de oro, incluye perlas de palaguán y diamantes de 0.2 kilates. No creo que sea para consumo, a no ser de que quieras cagar oro. Se utiliza para matrimonios o compromisos. Cuesta dos mil dólares. Número 7. La pizza royal. Es la pizza más cara del mundo, creada por el chef Domenico Crolla. Tiene pepitas de oro comestible de 24 kilates, venado, champán, caviar, salmón ahumado con un coñac Luis XII de Remy Martin y una langosta. Cuesta cuatro mil dólares. A la mierda, me compro una congelada en el supermercado. Número 6. Sopa Anky Fo. Es una sopa vietnamita. El restaurante que la ofrece se llama Tiato y queda en Santa Mónica, California. Entre los ingredientes se encuentra la carne de guaggia. Además, tiene trufa blanca de alba, un caldo de foie gras, soya cosechada a mano y una especie de fideos hechos con la carne de una langosta azul muy rara. Cuesta cinco mil dólares. Ya sabes, pásale la receta a tu abuelita. Número 5. Pink Bite. Anteriormente, la hamburguesa más cara del mundo, fue una que se vendió en Las Vegas por cinco mil quinientos dólares. Pero en estos últimos meses apareció la Pink Bite. Fue creada por la Pink Caravan en las galerías Lafayette en un mal de Dubái. No sé exactamente qué mierda tiene, pero de seguro está llena de colorante y preservantes. Cuesta siete mil dólares. Número 4. Fortress Tilt Fisherman Indulgence. La venden en el Hotel Fortress, ubicado en Sri Lanka. Es una casata italiana preparada a base de champaña, oro comestible y se complementa con una escultura de chocolate en forma de un pescador. Además, cuenta con una piedra acuamarina de 80 kilates. Cuesta 14 mil quinientos dólares. Número 3. El Frozen de Chocolate Caliente. Es un helado que contiene una mezcla de 28 tipos de cacao. 5 gramos de oro de 23 kilates comestible. Crufas especiales, madeline ou truflé. Un brazalete de oro de 18 kilates. Un diamante blanco y una cuchara de oro para poder degustarlo. Se lo encuentra en Manhattan y cuesta 25 mil dólares. Número 2. Pastel de cuatro chocolates. En Inglaterra encontramos uno de los pasteles más caros del mundo. Sus ingredientes contienen cuatro chocolates belgas de altísima calidad, melocotón, naranja, whisky y además gelatina champán con caviar. Pero lo más caro es que está coronado con un diamante de dos kilates. Número 1. Es un postre de fresas que llevan un adobo de oporto, vino rojo, especies, cítricos y helado de vainilla. Su precio es de casi 4 millones de dólares. Lo que lo hace caro es un diamante de 7 kilates de color rosa. Generalmente se lo ha utilizado como parte de presentación de anillos de compromiso. Si tuvieras el dinero, comprarías uno de estos platos.